La defensa del petróleo y del sector energético unieron en el camino político al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y el senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, recién designado próximo a director de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. A pesar de transitar, previamente en sectores radicalmente opuestos, Bartlett en el PRI, donde fue secretario de Gobernación y señalado como artífice del supuesto fraude electoral de 1988, y López Obrador en la izquierda, con el PRD, el tema energético unió a estos dos políticos. La relación entre ambos comenzó en el año 2008, cuando el ex político poblano se distanció del PRI e hizo una defensa del petróleo de los mexicanos. La reforma energética que impulsó el gobierno de Felipe Calderón provocó que legisladores de izquierda se manifestaran contra los cambios a la ley. El propio López Obrador encabezó un movimiento de resistencia. Como parte de esas acciones, legisladores tomaron la tribuna del Senado, entonces ubicado en la calle de Psicotencatl, en el Centro Histórico, por lo que el resto de los senadores tuvieron que ser trasladados a la Torre del Caballito, Avenida Reforma, para improvisar un salón de plenos y realizar la votación. Fue en la siguiente elección, en 2012, cuando Barclay Tías rompió con el PRI y fue postulado por la colación Movimiento Progresista, PRD, PET y Movimiento Ciudadano, como senador del PET y el exsecretario de gobernación fue uno de los más activos opositores a las llamadas reformas estructurales del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en especial de la energética, porque significaba privatizar y desmantelar Pemex. En 2013, en la discusión en el Pleno del Senado de la Reforma Energética, bajo las órdenes de Manuel Bartlett, las bancadas del PT, PRD y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna para impedir su discusión y eventual aprobación. Previamente, en la elección de 2006, Bartlett, ex gobernador de Puebla, pidió públicamente el voto en favor de López Obrador para la presidencia cuando el candidato de su partido era, Roberto Madrazo. El pasado viernes López Obrador designó a Manuel Bartlett como, futuro titular de la Comisión Federal de Electricidad, G. Más noticias en MSN en nombramiento de Bartlett fue por su experiencia, asegura AMLO tras críticas las noticias que te perdiste hoy designó AMLO a Bartlett en CFE. Romero un teme ex final en energía. Video del Universal, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente. Canadá pedirá datos biométricos a estos visitantes. ¿Quieres estudiar o trabajar en Canadá? Esto te interesa. El Universal, explosión y volcadura de pipa cargada de combustible deja un muerto en Toluca. El conductor de la unidad murió cuando el tráiler explotó sobre el puente que conecta a Exclavaca. El Universal pati anhelaba casarse con Pedro. Él la prostituyó su cuñada la llevó a la merced. En su primer día fue forzada a tener sexo con 50 hombres. El Universal un cancelar 00216 configuración desactivado HDHQS de lo designa AMLO a Bartlett en CFE. Romero un Pemex final en energía. Designa AMLO a Bartlett en CFE. Romero un Pemex final en energía. El Universal ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Canadá pedirá datos biométricos a estos visitantes. El Universal 2-4. Explosión y volcadura de pipa cargada de combustible deja un muerto en Toluca. El Universal 042 pati anhelaba casarse con Pedro. Él la prostituyó. El Universal 2-30. Austeridad posible con nuestra mayoría. Mario Delgado el Universal 2-47 a medias. La ampliación de la L5 del Metrobús del Universal 1-54. David Patiño habla de la nueva camada de entrenadores del Universal 2-50. Triunfan africanos en medio maratón de la CDMX del Universal 1-12. Capitan robo a una joven en pleno centro histórico. El Universal 0-30. Alistan más pruebas de sonido en altavoces de la CDMX del Universal 0-38. Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood. El Universal 2-16. Sam Lono busca venganza. Irmerendira. El Universal 3-4. El mono capuchino. De prófugo ha rehabilitado. El Universal 2-47. Michoacán no crea ladrillos con nopal. El Universal 1-43. Democratización generó nuevos caciques en los estados. Paxman. El Universal 3-6. Difunde un video de accidente en Xochimilco. El Universal 0-36. Joana Jiménez consigue la medalla número 200 para México. El Universal 0-47. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.